En un pantano atascado, un carretero gritaba Llegó a fina, viejo buey, y oyó que del otro lado Una voz le dijo, hey, 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 hey Quien demonio es quien me llama en este eterno sufrir No ven que estoy atascado y de aquí no puedo salir Que de irse ni que demonios Si los bueyes ya no jalan De este pantano no salgo Por lo menos hasta mañana Ana está bien muchas gracias Solo esperando el momento, que llegue la comadrona En unión del tío Pacheco ECO, 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 ECO Y contestándole al ECO, me he pasado todo el día Vamos a ver, llego al final, si salimos de este hueco ECO, 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 ECO ECO, ECO, ECO ECO, ECO ECO, 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 ECO ECO, ECO, ECO ECO, 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 ECO ECO, ECO, ECO ECO, ECO, ECO